al momento de calentarse la computadora empieza a fallar los drivers o se apaga o no cargan las texturas al momento de estar jugando fortnite y fortnite es un juego que hace que la pc trabaje de más bueno ahora en este vídeo quiero compartir con ustedes un truco que lo he estado probando y funciona que les va a mejorar aunque su pc o laptop se caliente eso funciona hace que enfríe el procesador para que se mantenga en equilibrio y funcione como debe de ser así que sólo sigan las indicaciones que les voy a mostrar a continuación lo primero que van a tener que hacer es ir al buscador escribe en plan de energía va a aparecer esa imagen le dan clic y luego van a poner donde dice cambiar la configuración avanzada de energía les va a aparecer diferente si ustedes tienen otro windows ya lo abren que les aparezca este campo ya que se abra este campo ahora sí le dan para abajo le ponen donde dice administración de energía del procesador ustedes le van a dar donde dice estado máximo del procesador no aparecer con batería 100% con corriente alterna 100% ustedes lo tienen que cambiar a 80 porque 80 es lo más recomendable ya que han hecho este proceso ahora sí le dan en aplicar lo le dan aceptar y tienen que reiniciar su pc para que esto funcione